Yo soy una de las personas que trabajé por la candidatura del señor Lazo en la segunda vuelta, que no solamente los que tienen paraísos fiscales no podrán ser funcionarios, ¿qué pasa con los que no quieren ser funcionarios? Les pregunto, ¿pueden seguir sacando plata a paraísos fiscales? ¿Por qué dice la asambleísta que me antecedió en la palabra que el empresario que trabaja 24 horas al día no va a poder poner su plata afuera? ¿Por qué dice eso? ¿De dónde saca? Esta ley es para responder la pregunta, chaval y cosas que no son. Poco más del señor Glass en su declaración juramentada ya pide limosna, pues. Dice que tiene como 30 mil nomás en la cuenta. El señor Glass poquito más pide caridad a ustedes mismos, muchas gracias. Que Jorge Glass solamente tiene 33 mil dólares en su cuenta y que ya está yendo a pedir limosna. Seguramente usted debe tener muchísimo más que 33 mil dólares, ¿le parece? ¿Qué es patrimonio de un mendigo? ¿Cuánta plata tendrá usted la asambleísta? ¿Qué ofensa a este país? ¿Qué ofensa decir que es limosnero? Porque tiene, porque según usted es poquísimo, poquísimo. Y lo que ha hecho Jorge Glass, que ninguno de ustedes ha hecho, que fue pedir certificados a 140 países que han sido declarados como paraísos fiscales. Esa ha sido la tónica de la campaña, la mentira permanente, la calumnia sin sustento. Eso que hizo Jorge Glass, que haga también el banquero Lazo, pues. Que asegura que usted ha pasado los nombres de sus patrimonios en offshorts a sus hijos y a familiares para eludir lo que dijo el mandato popular. Él es un periodista de un medio público, de los que me linchan mediáticamente. Y que cuando se le dice, usted tiene 49 empresas en paraísos fiscales, dicen que es linchamiento mediático. Lo que tiene que decirnos es, ¿con qué plata después del feriado incrementó su patrimonio de 1 a 30 millones? ¿De dónde sacó esa plata? Les pregunto, ¿pueden seguir sacando plata a paraísos fiscales? ¿Por qué? El señor Lazo no tiene que traer su plata porque no es funcionario público, ni será. Tranquilitos, que siga nomás, no se preocupe. Asambleísta que decía que le vamos a quitar los derechos políticos, no se preocupe. Su candidato, su excandidato, puede seguir con la platita ya guardadita donde le dé la gana, porque es excandidato aspirante a la presidencia. Ahora ya tenemos presidente, por voluntad del pueblo.